Bueno, vamos a estudiar el preludio Op. 28, número 4, de Chopin. Pulso. Siempre el empaste de los acordes deja subir las teclas. Bien, esto ya en clase está dicho. Por eso, cambiamos en algunos puntos la regularidad inquietante de este preludio, por ejemplo. Vamos a ver. Ahora, un poquito, el adorno. Tres y. Un lupeto. Un lupeto. Un lupeto. Un lupeto. Un lupeto. Un lupeto. después de los grandes acordes a encajar el tresillo con el ritmo binario de la mano izquierda vale, de acuerdo, entonces estreto el grupeto en verso básicamente eso es lo más importante a destacar y 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 muchas gracias un abrazo un abrazo